Aunque han recibido varios reportes por personas en situación de calle en el municipio de Culima, la situación es complicada, aseguró la directora del DIF, Dulce Campos Grimaldo, pues la mayoría de casos se trata de personas con problemas de adicciones y cuentan con familia, pero no se hacen responsables. Los encuentros de los familiares incluso a veces, pero los entregas y a los dos o tres días de nuevo andan en la calle. Desgraciadamente a veces los familiares no se quieren hacer cargo, sobre todo de los adultos mayores y de algunos jóvenes ya de problemas mentales. Mencionó que a través del DIF municipal realizan operativos, además atienden los reportes que se realizan a través de redes sociales sobre personas en situación de calle o trabajo infantil. Las redes sociales ahora ayudan demasiado, la gente pues al final de cuentas es una molestia que sea estar de vecino, que tengas una persona ahí en situación de calle y ellos son los que nos reportan, creo que más bien al mes, dos o tres reportes al mes. Recordó que hace unos días atendieron a un hombre de 47 años de edad que se encontraba en una caseta de policía. Ya ni siquiera podía caminar porque traía una pierna destrozada, que esa misma persona se la ha destrozado pues por las sustancias, ¿no? Se llevó al hospital, ahí no lo recibieron, de hecho todavía está hospitalizado. Se entrega a la familia, pero luego después la familia dicen pues es que se volvió a ir. No obstante, dijo que están a disposición de poder apoyar a la ciudadanía a través de las diferentes acciones que se realizan a través del DIF municipal. Karina Solano, Meganoticias. Karina Solano, Meganoticias.